¿Qué es el mesocrédito? Los mesocréditos son una nueva herramienta financiera que tenemos a disposición dentro del área de recursos económicos de FECOTRA que es una herramienta muy parecida al histórico microcrédito que ejecutamos en la federación pero la diferencia es el monto y la tasa. El monto ahora llega hasta 120.000 pesos por cooperativa y la tasa es del 24% anual. Con el mesocrédito se puede financiar compra de capital de trabajo, compra de insumos, compra de herramientas, inversiones en las instalaciones de la cooperativa. Tiene una amplia disponibilidad en términos de qué se puede gastar la plata y en todo caso si hay algún proyecto extraordinario de la cooperativa se puede charlar con el área para ver cómo se financia. Los mesocréditos están destinados a las cooperativas asociadas a FECOTRA ese es el principal destinatario y las cooperativas que coordinan con el área de contexto de encierro están teniendo también acceso a través de un fondeo que entró dentro del mismo proyecto pero la línea es distinta, digamos, es una tasa del 6% anual y el tercer destinatario sería cooperativas que están dentro del COMPRE SOCIAL que es un programa del Ministerio de Desarrollo es un acuerdo especial, digamos, entre FECOTRA y el Ministerio pero pueden ser cooperativas que están asociadas a FECOTRA o no están asociadas a FECOTRA pero están dentro del COMPRE SOCIAL FECOTRA FECOTRA Gracias.